Jajajaja Jajajaja ¡Hey! ¡Sonia! ¡No no, no! De nuevo, Sonia ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡La cara, la cara esta vez! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Qué gallo! ¡La verde! ¡La verde! ¡La verde! ¡La verde! ¡Ay, Fermi no pones! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Baila como... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que gallo! ¡ folks! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aha! 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 ¡Era! ¡Aha! ¡Aha! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Caro! 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 ¡ zelfduo! ¡Alle vos! ¡Ya estamos muy bien! ¡Caro! ¡Vocative! ¡Vocative! ¡Caro, cacat! ¡Caro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salia, salia, salia! ¡Baila ahora! ¡Mayra! ¡Mayra va el tuje! ¡Muy bien! ¡Sonia, haz el puente para atrás! ¡Sonia, haz el puente para atrás! ¡Sonia, baila árabe! ¡Door! ¡Váror! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz Elon자가 renovada! ¡Suscríbete! ¡Ahora parece que vamos a tomar des situated! ¡Lissimo de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!